Horóscopo Leo, bienvenido de nuevo a este tu canal. Si eres nuevo te invito a que te suscribas. De esta manera semanalmente estás al tanto de tus predicciones y participas en preguntas personalizadas totalmente gratis que haré en un en vivo. Por lo tanto no te quedes sin participar. Vamos a ver qué es lo que viene, qué es lo que hay para ti esta semana. Te recuerdo el mes del amor, mes de San Valentín. Por lo tanto hemos destinado un ritual para quienes quieran avivar esa llama del amor. Acá abajo en el primer comentario te voy a dejar el link. Solamente clic ahí y puedes verlo. Empecemos con tu inicial mágica inicial de poder. Tu inicial es la letra T, la letra C y la letra N. Son las iniciales que te han dado a ti, la T, la C y la N. Refiriendo también al signo de Capricorno y el signo de Cáncer. Ahí están tus iniciales más los signos zodiacales presentes. Vamos a ver cuál es el consejo general, consejo astral que tiene mi Padre Celestial para ti en esta ocasión. Veamos. Te recuerdo que al final del video encontrarás un mini interactivo donde harás una pregunta personalizada y se te responde. Consejo, la carta de la estrella. La carta de la estrella representa una persona que tiene fe de que las cosas van a cambiar. Muy probablemente tú, Leo, a estas alturas o para esa semana estarás teniendo mucha fe de que las cosas cambien. Quizás no atravesaste por un buen momento y ahora estás esperando que salga el sol. Ya llevas mucho tiempo en oscuridad para algunos y estás esperando que el sol salga. También te están diciendo aquí, no creas que tú estás solo ni sola. Lo que estás viviendo en este momento hace parte del plan que tienen preparado para ti este año. Recuerda, siempre que hay dificultades te preparan para algo grande. También te aconsejan, deja que la gente piensa lo que quiera y deja que los hombres o las mujeres, dado el caso que sea, hagan lo que quieran. No cuestiones, ni pidas, ni exijas nada. Deja que cada quien haga lo que quiera. Ya llegará tu turno de hacerlo también. Vámonos con la parte laboral y la parte económica, por supuesto. Reina de espadas. Te veo muy audaz. Te veo cambiando estrategias. Te veo también con mucha responsabilidad. Te veo organizando ciertas cosas para esta semana. Y te está diciendo, mira, signo de Leo, este mes es un mes importante donde debes sobreesforzarte para conseguir eso que tanto tú quieres. ¿Listo? El mes del año chino, el mes de febrero, es un mes difícil, sobre todo si eres fuego. Es del tigre de agua y tú eres fuego. Por lo tanto, tiende a apagar un poco tu energía. Por lo tanto, no te dejes, Leo. Vamos, arriba. Leo, eres el rey del zodíaco. Por lo tanto, debes estar fuerte. Vamos en el amor. Miramos primero a los solteros, luego a las parejas y por último a los exparejas. Energía central. El caballero de oros. El caballero de oros, en este caso, nos está aquí representando. Esperemos que enfoque. Ahí está perfecto. Nos está representando opciones. Personas nuevas que van a ir llegando a tu vida. También observo aquí que muchos de ustedes se alejan, se distancian de ciertas cosas o ciertas situaciones esta semana. Los veo con una actitud única. Donde se prefieren y se priorizan a sí mismo por encima de otros. Esta es la esencia de Leo. ¿Listo? Por otro lado, me acompaña la carta del siete de espadas. Es muy probable, el siete de oros. Es muy probable que una persona esté esperando algo de ti. Parece que alguien está esperando que tú le escribas, que tú le busques, que tú le insinúes algo de nuevo. Una persona, su ego creció aquí y está esperando que seas tú, Leo, quien le busque ahora. ¿Puedes creer esto? Esa persona está casi que confiada que tú le vas a buscar. Así que ya sabrás tú si darle la razón a esta persona, el gusto o definitivamente no. Por otro lado, te están diciendo, no es conveniente, Leo, no es conveniente buscar absolutamente nadie. Y lo corroboro aquí porque la carta del ocho de copas es una carta que me dice, márchate de esa conexión, de esa situación, deja eso allí. Muchas perspectivas puedes ver como si fueran ocho copas. Otros observan como si fueran ocho manzanas que se han comido ya y que han dejado solamente ahí como los pedacitos de la manzana. ¿Cierto? Lo que sí es seguro aquí es el mensaje. Vete de ahí, Leo. Tú no tienes por qué pedir, suplicar, esperar. Nada de nadie. ¿Ok? Vete de ahí. Vamos a ver más detalladamente. Miremos los que no hablan ni salen con nadie. Los que no hablan ni salen con nadie aparece el caballero de Bácolos. El caballero de Bácolos es tu esencia. Dentro de ti hay un yo interior bastante joven, bastante niño, que le gusta sentirse acompañado, que le gusta reír, que le gusta disfrutar y últimamente no lo has hecho. Me habla también de que hay un amistad. Dice que esta semana es una semana para enfocarse mucho en las amistades. Las amistades te van a servir muchísimo porque son personas que te quieren sin nada a cambio. Son personas que realmente te brindan su apoyo sin esperar absolutamente nada a cambio y te van a hacer sentir muy bien. Sobre todo alguien donde tú frecuentas, ya sea colegio, escuela, universidad, trabajo o gimnasio o vecindario. Esta es una persona casi que la edad coincide con la tuya, con la cual vas a estar sintiéndote muy bien esta semana porque esta persona va a estar muy pendiente de ti. En cuanto al amor, no, esta semana no veo acercamientos, tampoco veo situaciones positivas, pero sí veo que regresas a ser el Leo que siempre has sido. Los que están hablando, preguntando o les interesa a alguien en este momento. El mago. El mago refiere la magia tuya. Refiere, mira, Leo, sinceramente está en tus manos lo que proceda con esta persona. ¿Por qué? Porque parece que en muchos de los casos tú ya le demostraste o ya le dijiste o ya le hiciste saber a esa persona tus intenciones o lo que tú querías. O de alguna u otra manera le hiciste saber que estás interesado o interesada en ella. Definitivamente ya no tienes nada más que hacer allí. ¿Listo? Dice, Leo, recuerda, mucha oferta reduce el valor. Razón por la cual si tú en este preciso momento estás demostrándole mucho a alguien, se te invita a cambiar esa situación. Pues esa persona, su ego se encuentra alimentado. El siete de oros más la carta del mago dice, esa persona está esperando que tú vuelvas y le digas algo o tú vuelvas y le demuestres algo. Leo, retírate de ahí. Vámonos con los que ya están saliendo. Diez de báculos. El diez de báculos habla de cambios. ¿Listo? Habla de cambios. El cambio, puedes ver una calavera representando la muerte y después de ellas florece un árbol. ¿Qué está diciéndote aquí? Mira, Leo, esta es una semana donde muchos de ustedes serán alejados o distanciados de personas, situaciones, lugares que realmente no les convienen. A ustedes los están protegiendo, los están liberando, los están sacando de un lugar. Y aquí está demostrado la carta del diez de báculos. Está representando que después de una situación que va a ser un poco molesta o engorrosa, sales y floreces nuevamente. Algo te está opacando signo de Leo y necesitamos saber qué es. Así que te están invitando a cuestionarte, a autocuestionarte. ¿Qué es eso que te está apagando? Pues veo que algo no te deja ser quien tú realmente eres. ¿Cuál es el consejo que le dan a todos los solteros? El colgado. El colgado es una persona que está acostumbrada a recibir cosas a medias, está acostumbrada al dolor y sobre todo está acostumbrada a vivir en zozobra, en angustia. Tú no eres eso, Leo. Tú no eres eso, por el contrario, tú eres un signo que vive en plenitud, en tranquilidad. Eres un signo que cada día a día vive alegre, feliz y radiando su luz a los demás. No permitas que nadie te apague. Te lo repito, signo de Leo. No permitas que absolutamente nadie te apague. Ojo, porque veo aquí que a muchos de ustedes los están alumbrando para bajar su energía. Tú me vas a decir, pero quién menos tú crees es tu peor enemigo. Ojo con eso. Parejas. Las parejas atravesando por un buen momento. El as de oros representa uniones, representa nuevos caminos, también representa como semillitas que yo voy a sembrar para que vayan floreciendo estas cositas de alrededor. Lo que quiere decir que es una muy buena temporada para proyectos y cosas en pareja, para nuevos comienzos en pareja, pues van a dar unos excelentes frutos. También dice, cuidado, porque aquí hay nueva vida, ¿no? Cuídense mucho, nuevos embarazos para este año, para ustedes las parejas. Aparece el 10 de espadas junto al 3 de copa. ¿Y esto qué te está queriendo decir? Mucha atención. Es muy probable que hayan chismes respecto a tu pareja. Hay chismes donde a ti te estén llamando y te estén diciendo que vieron a tu pareja con una persona más, que vieron no sé qué, o a tu pareja le estén diciendo que te vieron a ti con alguien más, ¿no? Hay chismes de por medio donde, si no lo saben ni dieron ustedes con eso, definitivamente va a causar la ruptura de tu relación. El 3 de copas es una persona que se quiere intrometer en la relación. Por lo tanto, va a depender netamente de ti, si alejas a tu pareja con reproches y peleas o definitivamente lo solucionan. Dice aquí, nunca sumas nada, más bien pregunta. Vámonos con los exes. 3 de báculos, alguien cree que todavía tiene esperanza contigo porque piensa que tú, como estás soltero o soltera, en muchos de los casos estás esperándole todavía a él o a ella y por eso es que no te das una nueva oportunidad en el amor. Listo, esta persona está totalmente convencida que tú le vas a volver a buscar, pero vuelve y te sale lo mismo, Leo, retírate de ahí. Una persona cree que tú le vas a buscar nuevamente, no le des el gusto a esta persona. Consejo general, consejo general mediante tu pregunta. Vamos a ver, opción número 1, opción número 2, opción número 3. Haz tu pregunta. Muy bien, de sí y no, te estaremos respondiendo. Opción número 1, tu respuesta es un sí. Opción número 2, tu respuesta es un sí. Opción número 3, tu respuesta es un sí. Es todo lo que tengo para ti. Si te gustó esto, no dudes en darle like y suscribirte. Te respondo acá abajo en los comentarios. Chao, chao.